Este mirador de Sepúlveda es precioso, se ve súper chula la ciudad. Bueno, sobre todo a las iglesias románicas, ahí la de San Salvador, que es la más antigua, casi tiene mil años, la de San Bartolomé, ahí está la Plaza Mayor con los restos del Castillo, que está ubicado en un sitio súper bien defendido en la Edad Media. Y es una de las ciudades históricas más importantes de lo que es el piedemonte de Segoviano. Dominaba toda la entrada hacia Somosierra y fue disputada bastantes veces entre cristianos y moros. Alfonso VI le da unos fueros, que son el modelo para muchos otros fueros de ciudades castellanas. Y estamos aquí en este mirador, que además hay una representación de lo que es el pueblo, con las diferentes señales de dónde están los monumentos importantes. Luego está también la iglesia de Santiago, que tiene un absi de mudéjar, de ladrillo. Pero vamos, es un sitio ideal para venir a comer un asado de cochinillo, que es lo típico de aquí.